El diablo ¿Quién parte? Yo ¡Parte Chehov! ¡Vame un beat! ¡Ey, pero están... ¡Gente, todo el mundo hablando de la... ¡Otra vez aquí! ¡Qué sorpresa! ¡Dios santo! ¡Vamos allá, gente! ¡Vame un beat! ¡Vamos un beat! ¡Vamos! ¡La va a partir Chehov! ¿Qué es lo que? ¡No se trata, socio, de que aquí Chehov la parte Es que simplemente contra el beat Chehov clase sin parte Aparte, tú vienes aquí a presentarte Después de todo eso, zongo, coño, ¿cómo te quedaste? Yo me iría pa' casa después ¡No se trata, bebé! ¡No se trata, vergüenza! ¡Mira cómo el viga! ¡Yo se ativo la frecuencia! ¡Oh! Chehov, ahora tiene la demencia ¿Viste tu doble personalidad? Pa' mí es frecuencia ¡Ah! 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 Péndelo Ya vengo con la magia Para que tú veas como Chehov no lo disfraza Ese, 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 el tu estampa Valzo, valto, valto, valzo y solo dos palacias Última. Muy bueno que te ponga el polo, che. Última. Más lo topo así muy lento como que yo bailo, che. No hay que hacerlo así que yo traigo el fin. Si hablan de flow, yo soy limba fusionado con mi golín. Viene flow ahora el maldito canalla. Pa' batallar conmigo, mírate, faltan agallas. Antes batallaba serio y le metías agallas. Traicionaste tu personalidad por ganar una batalla. Así que estate quieto, ves que yo la reciclo. Te mato y te mato, ves que repito el ciclo. Es que yo soy un hombre y vas a ver que tomo el micro. Y tú eres más maricón que un empleado de telemicro. Así que estate quieto que yo rompo el instrumental. No existe esa manera de que tú puedas ganar. Proacción me ganó ayer, si eso fue real. Adivina con quién yo me vine a descitar. Última. Te mato, buen palomo. En verdad yo te mato. Tranquilamente, mira, yo me llevo el campeonato. Es que no estoy en Naruto, pero aquí soy un zorro. Y en la batalla a ti también te ponen aguantagorro. Tiempo, 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 tiempo. Minuto de Raperito ahora. Luego responde Che Hop. Vamos allá, ponmelo ahí, ponme un beat. Con la misma energía gente de ahorita, que está bien bonito. Vamos allá. ¡Bien, qué lindo! 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 44 ¡Bien, qué lindo! Pero parece que tú nunca agarras el ritmo, quisiste agarrar el doble tempo, nunca fue lo mismo Y te encontraste la falla de San Francisco, hijo Así que cállate, tú dejo de hablar, cualquier palabra que tú uses yo la puedo reusar Con mejores conceptos, esto se llama estudiar, yo no hablo serio pa' parecer intelectual Rapeo como me salga la gana, me da igual que tú me hables de tu level Y tú dices que tú me ganas a mí en cultura, raperito déjame reírme He, 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 hegue, coño, hijo, ni siquiera coño le caíste ¿Entiendes, raperito? Para mí tú eres un chiste Oye, puedes retirarte, limbak, métete aquí otra vez Porque este tipo no me da salsa para el alpiste Tiempo, 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 un aplauso, un aplauso La segunda modalidad, gente Tres intervenciones, ocho por ocho, libre Parte Che-Hop, termina, raperito, pónmelo ahí Oh, oh, oh Exacto, todo el mundo eh Oh, 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 oh Este es el final del camino, porque hoy mato a mi mejor amigo. No, verdad, que aquí no es la propción. Sería la mejor opción, porque así da competición. Yo te hablo a ti de cualquier ritmo en el renglón. Y ya que tú me hablas, ¡ay, mira mi clon! Tu clon tranquilamente yo lo mato. No puede hacerlo conmigo, porque aquí yo te mato. Por eso sabes que te gano ahora. Hiciste clon de sombra, pero había una ametralladora. Tate quieto, buen palomo, porque rapea torpe. Tú sabes que esos clon aquí se mueren de un golpe. No, esta propción va, por eso tú no vas a ganar. Está alguien superior, alguien que te va a violar. ¿Alguien que me va a violar? Pero atiendan, atiendan, lo digo con disimulo. Él me violará, preguntó por mi novia. No la traje, ¿pa' qué? Si aquí ya yo tenía un culo. ¿A qué voy a traerla? Soy sincero, ella me dijo a primero que no le gustan los tríos. Más contigo sería algo perdido. A ella le gusta la sapiosexualidad, algo que tú no tienes, hijo. Pero no la clavaste en tu mariconería. Dijo cosas que tú no sabías. Él no es intelectual para sonar más rías. Entonces di culo por el grupo de filosofía mamá. Dijo la cosa a tu conveniencia. Suena es cultura, pero yo tengo mi experiencia. Por eso yo te puedo maldecir. Porque si no freno un 115, por lo menos yo sí sabré qué decir. A ver, ¿sabes qué decir? Frenó el 115. Dame el celular, raperito lo lamento. Oye, ¿hablas del grupo de filosofía del cual del que me salí? Por sus malditos malargumentos. Ah, ¿qué horas? Bueno, relleno, solamente va pleno. Tú no vas en el terreno. Sí, claro que yo soy intelectual. Porque intelectualmente ya yo te lo meto. Ok, en verdad tú quieres que yo te maldiga. Eres intelectual, pero sé humilde, niga. Eres intelectual, pero sé más humilde, niga. No te digas intelectual y deja que otro te lo diga. Así que estate, que te lo meto. Última, última, última. Última. Cuatro conmigo, yo soy un rapero completo. Mira, él dice que yo estoy en su terreno. Yo soy un terremoto. Tú no los edificios, bueno. Tiempo, tiempo, tiempo. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Ey, ey, ey. Falta una modalidad, cuatro por cuatro, libre, dos minutos. Falta el rapero, termina el check off. Vamos allá, gente. Y se lo damos en, dos, uno, mátalo. Ok, tomo el micro y aquí tú te es tres meses. Sabes que no puedes conmigo porque tú careces. No digo lo que tú pareces, pero cuatro por cuatro. Ahora vamos a ver quién es que se lo merece. Se lo merece, ¿quién? Lo está mirando al rostro. Aquí rodeado por toditos vosotros. Hace un momento dejé rapear a Chejo. Hijo de puta, te toca con Love Top. Yo estoy mirando. Hace rato. Tranquilamente, sí. Yo estoy mirando el vato. Estoy mirando el men que se iba a ganar el campeonato. Pero pa' tu mala suerte ya yo lo maté hace rato. Estoy mirando el vato y hablando de traicionar. Tú traicionaste tu lengua del dominicano nacional. Eso de vato es de otro país. Oye, raperito, tú me hablabas antes de copiar. Rímate nacional con nacional. Y eso el jurado lo tiene que evaluar. Tranquilamente, sabes que tú no me vas a ganar. No hable de traición, que tú traicionaste tu personalidad. Yo la traicioné, claro que por allí la dejé. Pues dije, usted, para mí ya no da la talla. Oye, el jurado dijo una palabra repetida. Por favor, no ten su única falla en la batalla. En verdad, sabes que te voy a matar. Tranquilamente, no hay forma de que me puedes ganar. Que yo repetí una rima, tal vez no sonó genial. Pero tú siempre repites perder en la final. Perder en la final, pero eres un retrasado. Te pregunto en la final, cuando yo había llegado. Te soy sincero, te hablo claro. La verdad sale de mi rap. Lo tuyo, raperito, es preparado. En verdad, tranquilamente eres pequeño. Sabes que yo me adueño y del rayo soy el dueño. Es la primera vez que llegas a la final. Hoy me siento tu alarma porque estoy pisando tu sueño. Pero eso te dice muy bien. Solo si lo vemos de tu puto ángulo. Ahora vene a despertar la alarma. Pero se olvidó que el opto es un maldito sonámbulo. Tiempo, 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 tiempo. Un aplauso, un aplauso, gente. Por la final, ¿qué es lo que? Jurado, jurado. Queriste el jurado. Jurado, jurado. 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 Jurado, jurado. 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 Je, je, je. 0. Jajaja. Jajaja. ¡Cinco! Cuatro. Claro. Tres. Dos. Uno. Dienen un EO. EO. ¡Réplica! ¡Vamos allá, vayá, vayá! ¡Pallotos pobres! ¡Tu maldito spoiler! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y te lo damos en tres, dos, uno! ¡Pájalo! Mira, cómo voy a hacer esto porque el jurado como que no llega a reconocer Ah, bueno, sí, ahora he entendido, los tres pertenecen a la familia Boyer Ok, habla de historia, crees que con eso tú me vas a humillar, maldita historia Tranquilamente, sabes, yo pongo el puto y aparte, no soy pan napoleón, pero te parto en varias partes Oye, a la verdad tú te acomplejas, soy complejo y no complejo y como quiera te quejas Te hablo de historia, te digo culo en tu cara, el culo va pa' tu historia y el culo ya no te llega Ok, en verdad, sabes que te voy a matar, tranquilamente la rima que yo puedo soltar Dice que él es complejo en el instrumental, pero el resultado del jurado es un resultado irracional Irracional no, porque te la tienes que pensar, porque acabas de decir, yo la voy a soltar Muy bien, del lapicista, ¿dónde está tu mujer? Esa finaliza, son tamal Ok, en verdad, sabes que yo lo asimilo, cada vez que tomo el micro, mira que yo te aniquilo La voy a soltar, pero no la voy a preparar, la es tu sangre, porque esto está repleto de vampiro De vampiro, pero claro, y con esta estaca, clavársela en el pecho, yo insisto Oye, yo te mato cada vez que tomo el micro, pero el factor primario aquí yo no lo he visto Ok, esa línea es repetida, enseguida, con mi mente pervertida, tú se muere en tus trece vidas En verdad, yo mato en un segundo, con tu flow nace abundo, queda un segundo de vida Un segundo de vida, no, la vida mía es tan compleja, que un segundo de la tuya nunca se hace meta No me matas las trece vidas, hijo de perra, soy Hércules y tengo las trece tareas Ok, aquí tengo resistencia, habla de que su vida es compleja y su existencia Tranquilamente tengo permanencia, pero yo desperté, fue un sueño, se acabó tu existencia Tiempo, 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 un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Ahora sí, todo el mundo contando que no me cuente, besó a Manpulo Y ya lo besó, y ya lo besó, está podiendo hacer otra cosa En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Démen un error! ¡Déjos de allí!